Por una alimentación sana y equilibrada. Con este objetivo, los embajadores de Estados Unidos en España conmemoraron el Día de la Tierra. Y siguiendo el ejemplo de la primera dama, Michelle Obama, sembraron las primeras semillas de un jardín ecológico en la embajada. Alan y Susan Solomon estuvieron acompañados por personal diplomático y ciudadanos norteamericanos residentes en Madrid. Un evento de carácter familiar que se centró principalmente en promover la salud de los más pequeños. Gracias por ver el video.